y aquí les voy a mostrar un truco que me enseñó el camarada del barba del terre el truco es que si el terreno está muy solo para escalar si tienes forma de ponerle agua, usala y debilita el terreno que lo vuelve prácticamente lodo y lo hace fácil de mover no exactamente lodo pero lo vuelve más débil en estos momentos la tierra se encuentra muy dura les voy a mostrar como se encuentra de dura parece sencillo pero está duro el truco que él me dijo una vez que estábamos haciendo una construcción este fue que le regara con agua y el agua lo va a hacer lodo y lo vuelve facilito vamos a comprobar a ver si es cierto que funciona o no funciona con el agua vamos a ver ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!